Buenos días. Bueno, la minuta de la dimensión institucional. Nos reunimos el 19 de junio de 2020. Tocamos el tema de presupuesto participativo como primer punto de la agenda, que se contó con la presencia del licenciado Emiliano Arena, que es actual coordinador del programa de monitoreo y seguimiento del CIPEC y editor de la revista Democracia Participativa. El tema presentado sirvió como una herramienta disparadora para avanzar con el lineamiento y las metas planteadas en el Plan Estratégico Participativo 2035. Debido a la vinculación que tiene el presupuesto participativo con la Ley de Comunas, y en particular con las comunas, las organizaciones de la sociedad civil promovieron una actividad próxima con la Subsecretaría de Gestión Comunal, que tiene como misión la de consolidar el proceso de traspaso de las competencias del gobierno central al gobierno comunal. Sobre los nuevos temas propuestos por las organizaciones, por un lado la articulación con el CESBA, con el Consejo Económico y Social de Buenos Aires, se mencionaron las diferentes opciones de articulación con el CESBA, y para avanzar con la actividad se propuso organizar una lista de puntos en común para poder generar acciones referidas a temas vinculados con la institucionalidad de la post-pandemia. Y por otro lado, bueno, otro de los puntos que tienen que ver con nuevos temas propuestos es el tema de la profesionalización de la función pública que está incorporado en el Plan Estratégico Participativo 2035. La licenciada María Huelga Otero expuso sobre la importancia de contar con un diagrama sobre la profesionalización en la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el coordinador de la dimensión enviará los documentos pertinentes sobre la normativa que actualmente está vigente y analizar si es posible una mejora sustancial en base a los aportes de las organizaciones amarrados a los lineamientos y metas propuestas por el Plan Estratégico 2035. Con respecto a la colegiatura de consultores psicológicos, la Asociación Argentina de Consulers hizo la devolución correspondiente a los aportes del CEPUC. Creo que está Susana Bocanelli por ahí. Con respecto al proyecto de ley sobre colegiatura entonces de consultores psicológicos, tuvimos un intenso intercambio de palabras entre las organizaciones y al no conformarse los consensos necesarios se decidió continuar como plazo máximo hasta la próxima reunión de dimensión, en diálogo, para aclarar todas las dudas referidas al proyecto y volver a tratarlo en la próxima reunión para definir el alcance de la solicitud de los consultores psicológicos y darle o no darle curso a tal propuesta. Por otro lado, se consideró pertinente y propicio girar el proyecto de recomendación sobre contaminación acústica y atmosférica producida por el transporte público automotor de colectivos y camiones o cargas a la dimensión metropolitana para darle un tratamiento interdimensional. Para dar cumplimiento al envío, se completará la ficha de recomendación llevando a la próxima reunión de la dimensión metropolitana los avances sobre tal materia. Por otro lado, los dos proyectos de recomendación girados por la dimensión física fueron tratados. Hubo un consenso en darles su aprobación para su posterior giro a las demás dimensiones, haciendo una observación sobre las recomendaciones que se relacionan con asuntos no estratégicos circunscriptos al ámbito administrativo y o burocrático del ámbito local. Con respecto a la encuesta de la unidad de coordinación para el Plan Económico 2035, los resultados de la encuesta enviada por la unidad serán enviados a las organizaciones para el público conocimiento. Creo que ya se hizo. Creo que lo recibimos ayer. Por otro lado, la plataforma de monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico 2035, se realizaron algunas sugerencias para mejorar su accesibilidad y operatividad a fin de agilizar el uso de toda su información para las organizaciones que se relacionan con comunicar la clave de acceso para intervenir la plataforma y adecuar las pestañas para poder imprimir los textos así incluidos en su totalidad. Con relación a la comisión de enlace con la legislatura, por consenso de los presentes, la licenciada Elida Checoni continuará cumpliendo las funciones de representante por la dimensión institucional de la comisión de enlace con la legislatura de la CABA. Además, se sugirió que se agregue un punto en la reunión de relatores, vicepresidentes, director ejecutivo y coordinadores para incorporar a los representantes de la comisión de enlace para que participen en tales reuniones. Por último, la próxima reunión de dimensión institucional será realizada de manera virtual por la plataforma Zoom el día 17 de julio a las 11 horas. Muchas gracias.